Muchachos, bienvenidos a mi primer video de YouTube. En esta ocasión vamos a reaccionar al Forza Champions del triplete del Manchester City de Josep Guardiola. Vamos con este video. Entro video. Esa música... Temporada 2022-2023. Con un doblete de Erling Haaland, el Manchester City superaba al West Ham en su estreno en la Premier League. Yo apenas vi ese doblete de Haaland, yo quedé impresionado y yo ya sabía lo que se venía. Yo sabía que Haaland iba a quedar goleador de la Premier League. Los campeones comenzaban de manera exitosa su defensa del título, sacando el rodillo para superar con autoridad y contundencia al Parma Out. En su visita a San James Park, un gol de Gundogan daba ventaja al City. Sin embargo, la su... Qué infravalorado está Kyle Gundogan. Yo pondría en este orden a los más importantes en el triplete del City. Haaland, De Bruyne, Gundogan. Burracas volaron con su fútbol directo y el fuerte ritmo local golpeaba unos citizen que se vieron 3-1 abajo. ¡Buff! Qué grande, Trippier. Los aguantaron de pie, sobreviviendo a un duelo espectacular, logrando evitar la derrota. A continuación, frente al... Algo mencionó honorífica para Bernardo Silva. ...el conjunto celeste se desmoronaba 0-2 al descanso. Pero en una colosal segunda parte, un gol de Bernardo Silva reactivaba su equipo. ¡Uuuh! En ese momento, Haaland entró en combate. Y con una voracidad incontestable, el delantero noruego firmaba un triplete haciendo añicos la defensa de los higos. ¡Nah! Qué letal que es Haaland. Qué letal que es Haaland. No debería ser legal tener a Haaland. Son dos goles de entrada. El insaciable killer escandinavo estaba desatado. Y en tan solo media parte destrozaba al Nottingham Forest con su segundo hat-trick consecutivo. Los de Guardiola no levantaron el pie del acelerador. Y con un zapatazo de cancelo y un doblete de Julián Alvarez... ¡Qué grande, Julián! ¡Qué grande! ...y se atropellaba a un bisoño Forest. Seguidamente, ante el Aston Villa, Haaland acudió puntual a su cita con el gol. Pero los villanos lograron anular la ventaja, impidiendo a los celestes tomar la punta. En ese momento, el conjunto inglés hacía su estreno en la Champions League, pasando como una apisonadora por el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un gol de Haaland golpeaba la mandíbula sevillista. Yo admito que este partido no me lo vi porque la verdad ya iba ganando 3-0, entonces yo dije, no, eso va a ser un paseo del Manchester City. Y el equipo de Nervión quedó como un púgil en la lona, a merced de un City que se divertía ante su depresivo rival. ¡No! Nada que hacer, Lopetegui, nada que hacer. Los goles de Foden y el segundo de Haaland, Rubén Díaz colocaba la puntilla. ¡No! Los maquinarianos vieron después como un gol de Bellingham adelantaba al Dortmund y Letiha. No obstante, el City se puso el traje de remontada y un golazo de Stones... ¡Uf! ¡Stones! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador que es en Stones! Un acrobático remate de Haaland hicieron a los ingleses asegurarse la victoria. La máquina Citizen mantuvo su inercia ganadora con una cómoda victoria ante los Wolves en la Premier. Seguidamente, el Etihad acogió un derby de Manchester para la posteridad. Rápidamente Foden anotaba tras una jugada coral. ¡Uf! ¡Qué lindo ese gol! ¡Ah! Yo me acuerdo de este partido. ¡Qué derby tan sufrido! Admito que tengo más preferencia por el Manchester United que por el City. Y la verdad, ver eso fue perder... ¡Uf! Muchos años de vida. Y un imparable Haaland y nuevamente Foden destrozaban la estructura defensiva del United. En el complemento, Anthony recortaba distancias. Sí, sí me acuerdo. El alrededor volvía a zarandear y doblegar con una inapelable contundencia. ¡Uf! Y con sendos, Hafteris, Haaland y Foden teñían Manchester de azul. Finalmente, con un doblete de Martial, los Red Devils rebajaron ligeramente una imponente exhibición. En la Champions, los celestes siguieron a lo suyo. Y con un recital goleador frente al Copenhague, se afianzaban en la primera plaza de su grupo. Uy, tú ya sabías lo que se venía, Josep. Tú ya sabías lo que se venía. No importaba rival ni competición. Y el City impuso su poderío derrotando cómodamente al Southampton. Cancelo, ya que ahora en ese momento está en el Barça. Dios mío, verlo jugar, poner esos centros, Dios mío, es una cosa de locos. No obstante, los Sky Blues se atascaban en Copenhague con un penalti fallado por Mare. Y en su visita a Anfield Road, pese a marcar por medio de Foden el tándor anulado por falta previa de Haaland. En un eléctrico y emocionante choque, ambos equipos mostraban su efervescencia en ataque con un intercambio de golpes sin freno. Aunque sería Mo Salah, quien lograba romper la imbatibilidad de los íbices. Uf, siempre Salah, siempre. Qué difícil hace los partidos en Anfield, Salah. Siempre, 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 siempre que prendo el televisor, está el bambino Pons cantando un gol de Salah. El conjunto celeste se reencontró con la victoria con un sólido triunfo. ¡Upa! Y en la máxima competición europea, pese a que Mare volvía a desperdiciar un penalti, el punto logrado en Dortmund adjudicaba a los de Guardiola a la primera plaza del grupo. ¡Grande, Josep! Este es un gran lanzamiento de Falco de De Bruyne. ¡Grande, Colorado! ¡El triunfo y el liderato! Con una nueva victoria frente al Sevilla, ¡JULIÁN! El equipo inglés cerraba con brillantez la fase de grupo. Por favor, valoren a Julián. Valoren a Julián. Qué crack que es Julián. Días después, la araña Álvarez abrió el marcador frente al Fula. ¡Por Dios! La expulsión de Cancelo y... ¡Por Dios! ...y el tanto del empate de los Codigers. Frustraban al conjunto de Guardiola. Sin embargo, en el último segundo de partido, tras un penalti sobre... ¡Dudoso, dudoso! Y Vic Haaland daba un agónico triunfo. En la última jornada antes del parón por el Mundial, el Brentford salió a morder a un conjunto mancuniano que logró poner el empate antes del descanso. Pero en el tiempo de descuento, Tonei finalizó un contragolpe que silenciaba Leti Haar, asestando un picotazo a un City que se alejaba del liderato. Con el... ¡Qué difícil que estaba esa Premier en ese entonces, muchachos! Si no ganaba el Arsenal, ganaba el City. Si no perdía el Arsenal, lo perdía el City. Pero eran los dos. Los dos ahí, los dos ahí, los dos ahí, los dos ahí. Al regreso de la competición, Haaland no perdió el olfato, firmando un doblete en la victoria, City se enfrenta al Leeds. El depredador noruego anotaba una vez más ante el Everton, aunque con un golazo de Grey, los Toffees daban la sorpresa en el Ede Haar. Tras ese tropiezo, los Citizens se resarcieron en Stamford Beach. Y después de un exigente y equilibrado partido, Riyad Márez acudió al rescate manteniendo a su equipo en la carrera por el liderato. ¡Sencillito! Tres días después, ambos equipos se vieron las caras en la gama. ¡Oh, qué golazo! La técnica que tiene Márez para el golpeo de balón es una cosa exquisita. Exquisita. Me dio mucho, mucho pesar que se fuera a Arabia, la verdad. Márez es un jugadorazo. Con piedad de su rival, clasificándose a lo grande para la siguiente ronda. A continuación en su visita al Teatro de los Sueños, los Citizens... ¡Ganó Papá United! Son gol de Grills. Ese partido me acuerdo mucho. ¡Uf! Rásford según partidas. Cargo en cuatro minutos de agitación, los tantos de Bruno Fernández y Marcus Rásford hicieron a los Diablos Rojos llevarse el derbi de Manchester. ¡Grande Marcus, mi pupilo! A la siguiente jornada en su encuentro frente al Tottenham, los ex persas estaban los celestes dos duros golpes antes del descanso. No obstante, en el complemento, Julián Álvarez encontró la llave que abrió la puerta. ¡Julián! ¿Julián? Un minuto después, Haaland empató con un testarazo. Siempre Haaland, siempre. En contra, los londinenses pudieron recuperar el pulso. ¡Uf! ¡Qué mala suerte! El empuje de los Mancunianos y Mare dirigió la reacción dando la vuelta al partido. ¡Qué infravalorado que está Rijat Marez! ¡Qué infravalorado! En estos videos de recopilaciones que uno se da cuenta, ¡qué infravalorado Marez fue una de las piezas fundamentales y era suplente! Consolidando la remontada con el 4-2. ¡Oh, Lujito! ¡Qué distinguido! Los celestes pasaron a continuación el rodillo ante los Wolves con Haaland como factor determinante. ¡Uf! Desatándose el noruego con otro triplete apapullante. En su visita a la casa de los Spears, Harry Kane echaba una mano a los Gunners aniquilando al City. Con una posterior victoria ante el Aston Villa, el City se situó a tres puntos del Arsenal poniéndose a tiro del liderato. ¡Gundo gan! Siempre, siempre en mi equipo. Es entonces cuando los dos candidatos al título se enfrentaron... Otro golpe de ego. ...caron en el Emirates Estadio. Tras un grave error de Tomiyasu, ¡Uf! ¡Qué golazo de Broin! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! El Arsenal devolvió las tablas al marcador con una pena máxima convertida por Saka. Los Sky Blues no perdieron su identidad, sacando a relucir su talento de campeón con un tanto de Grilis. ¡Grilis! Finalmente, con el tercero de Haaland, el cuadro mancuniano asaltaba al fortín de los Gunners dando un golpe de autoridad a la Premier. En el City Ground de Nottingham, un misil de Bernardo Silva llevaba el muro del fortín. ¡Qué golazo, Bernardo! Sin embargo, pese a un domino abrumador, la falta de acierto Citizen tenía el partido en el alambre y el gol de Guz evitaba el triunfo de los de Guardiola. En el regreso de la Champions, Riyad Márez abrió el marcador en Leipzig, pero el cuadro germano intensificó sus esfuerzos y el cabezazo de Guardiol dejaba todo abierto para Manchester. Los Sky Blues se reencontrarían con la victoria a lo grande en Barmout, paseándose con una contundente victoria frente a los Cherries. El frenético ritmo de la temporada no daba respiro y el Manchester City se impuso en un convincente triunfo ante el Bristol accediendo a los cuartos de final de Copa. Los Mancunians mantuvieron su paso firme tumbando un correo a Sonio Cáceres. ¡Qué golazo de Fouden! ¡Qué golazo de Fouden! ¡Maradoniano! ¡Uf! Y ante Crystal Palace en Selkhuspar, un solitario penalti convertido por Haaland bastó para el triunfo. El goleador noruego viviría a continuación una excelsa noche lucha. Octavos de final, fue muy regalado para el City. Cinco goles del androide, el de locos. Leipzig, indomable y despiadado, en una actuación memorable el vendaval Haaland vapulea a su adversario con cinco goles para la historia. Y con su demoledora pegada, el City pasó por encima de su rival con un hiperbólico 7-0. Con una nueva exhibición de Haaland que completaba su semana mágica con un hat-trick ante el Barley. ¡Uf! ¡Uf! Muchachos, muchachos, estamos hablando de ocho goles en dos partidos. ¡Ocho goles en dos partidos! ¿Qué me estás contando, Haaland? ¡Estás demente! Ate de Julián Álvarez. Los Citysen lograban un set en blanco alcanzando las semifinales de Copa. Seguidamente en su duelo con el Liverpool, aunque Mo Salah te ha dado a los Citysen doblar la rodilla. Siempre, Salah. Siempre, siempre. Con esa misma rodilla un City inmortal se impulsó para levantarse y tras el empate de la araña... ¡Julián! ¡Julián! ¡Qué infravalorado que estás, Julián! Con los mancuñas desatados, un oportuno bundogán mandaba el balón a la red y el irreverente y desencadenado festival del City lo cerraba a Grilis asestando el golpe definitivo. El conjunto Sky Blue volaba imparable imponiéndose con suficiencia al Southampton con un doblete y un tanto de Haaland para el recuerdo. La temporada alcanzaba su momento... ¡Alto partido! Pero esperaba más del Bayern. ¡Alto partido! La cumbre y en el choque de Champions frente al Bayern el campeón inglés comenzaba su castigo a los bávaros con un zurdazo de Rodri donde sestean los... ¡Sexo! Ese tanto reforzó la apuesta a Citizen y Bernardo Silva... Bernardo Silva el partidazo que se jugó ese día. ¡Dios mío! Muy merecido. Hizo, si mal no recuerdo, hizo cinco caños seguidos. O sea, en una sola jugada hizo cinco caños seguidos. Fulgurante en el segundo palo para desatar el delirio en el Etihad. Bajo la tormenta perfecta, Haaland fusilaba el tercero dando a los británicos una clara ventaja en la eliminatoria. El City no bajaba el ritmo, alcanzando su décima victoria consecutiva en todas las competiciones con un triunfo ante el Leicester en la Premier. En la Vuelta Europea en el Allianz Arena, el Bayern trató de revivir la eliminatoria buscando una remontada milagrosa. Aunque el City supo aguantarlas en vestida. En este partido, Vamecano se retiró del fútbol. Y pudo dar la puntilla si Haaland no hubiera mandado un penalti a las nubes. Uff. Sin embargo, el noruego no sería tan complaciente más adelante, clavando el cuero en las mallas y en el corazón alemán. Pese a que después Kimmich de penalti puso el gol del honor bávaro, el City ya tenía reservado su billete para semifinales. Los Mancunians pusieron la directa hacia el triplete y con un hat-trick de Riyad Mahrez, el cuadro celeste superaba al Sheffield United sacando su boleto para la final de la FAK. De vuelta a la Premier, el Manchester City impuso la ley del campeón frente al Arsenal. Otro golpe de Evo. Un solo latigazo de Kevin De Bruyne iniciaba la troma del City. El vendaval mancuniano era irreparable y con un cabezazo Stones mandaba el esférico al fondo de las redes. Con los Gunners sobre la lona, KD Bias estaba un tercer golpe prácticamente mortal. Pese a que Holding pudo recortar distancias para el Arsenal, en la recta final Haaland se unió al recital City sendando un lanzamiento al campeonato. El noruego. Con su victoria en la casa del fútbol. ¡Uf! ¡Qué golazo de Julián! ¡Dios! No muchachos, pero es que yo soy muy fanático de Julián. Soy excesivo fanático de Julián. En Guardiola deshojaron otra hoja de la margarita sumando un nuevo triunfo ante los Hammers. Pintando la Premier de Celeste con un doblete de Gundogan frente al Leeds que afianzaba a los Citizen en el primer puesto de la clasificación. Con los deberes hechos en el campeonato. Partido Manchester City Real Madrid dejó mucho que desear. El campeonato nacional llegaba al esperado duelo de semifinales en el Santiago Bernabéu. Aunque el City arrancó el duelo con una gran personalidad fue el Real Madrid quien golpeaba primero con un violento zapatazo de Vinicius. No obstante en el segundo acto de Brogne contestó con otro derechazo extraordinario. ¡Qué golazo! Merengue trató de recuperar el pulso de la eliminatoria pero los ingleses después del gol de De Bruyne el 45 ya no hubo más que ver. Aguantaron las tablas dejando todo abierto para la vuelta. Por su parte en la Premier el City quería llegar al título por la vía rápida y una genialidad de Gundogan y un poderoso cabezazo de Haaland solventaban la salida a Woodison Park que rubricaría el medio alemán con un tío libre sutil y efectivo. ¡Qué locura! Por eso les digo muchachos Gundogan para mí tercer en el top primero Haaland segundo Kevin De Bruyne tercero Gundogan. El Príncipe City va a acercar al rey de la Champions de su trono. Con un juego abrumadoramente superior el torrente de fútbol local sometía al vigente campeón y Bernardo Silva ¡Bernardo! El Real reaccionó con un latigazo de cross aunque nuevamente Bernardo Silva baba de cabeza el segundo antes del descanso En el complemento el Madrid terminó de desplomarse con un gol de Militao en propia puerta y en el último suspiro Julián Álvarez renuncia Yo quiero decir una cosa grande Julián pero el pase que mete Bowden Sexo una discutible victoria que metió a los de Guardiola en la final de la máxima competición europea Solo tres días después el Arsenal se dejaba matemáticamente la Premier contra el Nottingham Forest y en lo que les dije muchachos el Arsenal empezó a pechar horrible El Manchester City celebró la conquista de un nuevo campeonato con un triunfo ante el Chelsea levantando su tercera Premier consecutiva la quinta en los últimos seis años Con el primer título Primer trofeo ganado va el segundo en el bolsillo el Manchester City se enfrentó a sus vecinos del United por primera vez en una final de la FAK El partido empezaba muy de cara para los Citizens cuando a los 12 segundos Gundogan anotó el gol más rápido de las finales de Copa Los Red Devil se repusieron tras una mano de Grilly revisada por el VAR que Bruno Fernández ejecutó desde el punto patírico Sin embargo los Sky Blues volvieron a gobernar cuando Gundogan enganchó otra volea que sentenciaba el derbi de Manchester Gundogan fue más determinante que Haaland en los últimos partidos se dice y no pasa nada le coronaba como rey de Inglaterra el conjunto Citizen sumaba su segundo trofeo de la temporada va el segundo mirando un solo paso de un histórico triplete el 10 de junio de 2023 Manchester City e Inter de Milan disputaron en Estambul la final de la Champions League el cuadro mancuniano mozó una versión reducida de sí mismo y Onana se mostraba firme en su única ocasión de la primera mitad en el complemento la otra esta final para mí no fue entretenida fue la verdad decepcionante pero la ganó el que la debía ganar son factos desde un claro chance para los norachurros y mediada la segunda mitad Rodri emergió como un relámpago empalando un gol con la red el Inter dio entonces un paso adelante pero entre la providencia divina y el larguero el City se salvaba de milagro y en unos agónicos instantes finales Ederson taponaba un cabezazo a boca con el pitido final el City fue un éxtasis de emoción el conjunto tres títulos europeos cosa que ya sabe de sobra que es ganar quien? Josep Guardiola el este cumplía cumplía su sueño conquistando la primera Champions de su historia alcanzando la inmortalidad futbolística con un mágico triplete que equipas que equipas bueno muchachos espero les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse y nos vemos en la próxima chao chao chau